Muchas gracias a todos, a todas. Estoy muy contenta de estar en Abolato con todas y con todos ustedes. Había venido antes a Sinaloa, pero no había venido aquí donde inicia el corrido del sinaloense. Así le voy a decir a Jesús, ¿saben quién es Jesús? Es mi esposo. Es de aquí, de Mazatlán, Sinaloa. Pero cuando llegue a la casa le voy a decir, desde Abolato vengo. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí con nosotros. Ya ahorita bajo a las fotos. Muchas gracias. Fíjense que venimos recorriendo todo el país. Y la verdad les quiero compartir porque estoy muy emocionada. Es realmente increíble el ánimo, el orgullo del pueblo de México por el momento histórico que estamos viviendo. Así como hoy aquí, en todos lados de la República. Si vamos a Chiapas, si vamos a Oaxaca, si vamos a Baja California, si vamos a Coahuila, si vamos a Nuevo León, si vamos a Jalisco, es una ilusión, una emoción la que se vive porque, primero, realmente estamos muy agradecidos y muy contentos con el mejor presidente que ha tenido nuestro país, con Andrés Manuel López Obrador. Que desde aquí le decimos, es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Y es que hemos vivido un momento extraordinario en estos cinco años del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el próximo año, 2024, Sinaloa y todo el país va a tomar una decisión histórica, fundamental. Hay pocos momentos en la historia de los países en donde se puede decir que es un antes y un después. Esa decisión la tomó el pueblo de México en 2018, cuando llegó López Obrador. Pero en 2024 vamos a tomar una decisión similar. Solamente hay dos caminos para el país, para nuestra hermosa nación. Solamente hay dos. Uno es que continúe la transformación de México. Y el otro es regresar al pasado. ¿Qué dicen aquí? Aquí en Navolato. ¿Continuamos con la transformación? Sí. ¿O regresamos al México de corrupción y privilegios? ¡No! ¿Transformación o corrupción? ¡No! A ver, no se oye otra vez. ¿Transformación o corrupción? ¡No! Ese es el grito que hay en todo México. En México queremos que continúe la transformación de la vida pública. Porque estamos viviendo un momento tan importante como el que se vivió en la independencia de México. En donde nació una nación independiente, soberana. Un momento tan importante como el de la segunda transformación. ¿Cuál es la segunda transformación? La reforma. La reforma. ¿Quién fue el gran exponente de la reforma? Benito Juárez y los liberales mexicanos. Que hicieron una lucha incansable por separar la iglesia del Estado. Como dice el presidente, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Nació un México mejor. Fue una generación que defendió a México frente a la invasión francesa. Hubo guerra. Y después vino una tercera transformación. ¿Cuál fue la tercera transformación de México? La revolución mexicana. ¿Quiénes son los grandes exponentes de la revolución? Madero. El apóstol de la democracia. ¿Quién más? Villa. Zapata. Grandes revolucionarios. Fíjense, fue la primera revolución social del siglo XX en toda la historia mundial. Y ahora estamos viviendo algo similar. Solo que el pueblo de México decidió que esta transformación es pacífica. Tiene que ser por la vía electoral. Pero ha cambiado mucho México. ¿O a poco estamos igual que en el 2018, 2017, 2016? Fíjense. Vamos a ver qué ha hecho el presidente López Obrador. Pensión universal a todos los adultos mayores del país. Saben, ya son más de 13 millones de hombres y mujeres de 65 años y más que reciben un apoyo que, por cierto, el próximo año va a ser de 6 mil pesos bimestrales. Ese apoyo que anunció el presidente de la República. Fíjense lo que dicen los de la oposición. Fíjense lo que dicen, no sé si tienen por ahí la voz de un expresidente. Vamos a oírlo entre todos. En el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. ¿Escucharon? Fíjense lo que dicen, porque no crean que Fox está, que ya se le fue o que fumó aquello que quiere legalizar, no. Así piensan los conservadores, así piensa la derecha. Ellos piensan que quien recibe un programa social es un flojo. Y qué decimos nosotros, los adultos mayores, las adultas mayores, son héroes de la patria. Porque han dado su vida a sus familias, han dado su vida a sus pueblos, han dado su vida a la nación. Lo menos que podemos darles es una pensión para que podamos apoyarlos, para que podamos reconocerlos. Un aplauso a todos los adultos mayores de nuestro país, que han dado su vida por la nación. Así que vamos a mantener la pensión adulto mayor, no sólo porque está en la Constitución. Que agradecemos a los diputados y diputadas federales que están aquí con nosotros, que hicieron que esa pensión fuera constitucional. Y no sólo la vamos a mantener, sino que vamos a garantizar que esa pensión siempre crezca arriba de la inflación en nuestro país, para que se mantenga ese apoyo que inició el presidente López Obrador. ¿Qué más ha hecho el presidente? Becas para todos los jóvenes de preparatoria pública. Fíjense, qué importante. Ahora con esta beca disminuyó la deserción escolar en preparatoria a la mitad. Quiere decir que más jóvenes se mantienen estudiando de los que se mantenían antes. Y eso gracias a esa beca universal. ¿Qué más ha dado el presidente? Apoyo a todas las personas con discapacidad, desde que nacen hasta que llegan a la pensión adulto mayor, universal. Aquí ayuda mucho el gobernador Rocha para que esa pensión sea universal. Desde aquí le enviamos un saludo al gobernador de Sinaloa con todo cariño. ¿Qué más ha hecho el presidente? Las becas Benito Juárez a niños y niñas de escasos recursos. ¿Qué más ha hecho el presidente? Apoyo a madres trabajadoras. ¿Qué más ha hecho? ¿Qué más ha hecho? Ah, bueno, las obras estratégicas para el desarrollo del país. ¿Cuál dijeron? Ah, también la beca de orfandad por parte de madre. ¿Qué más? A ver, obras públicas estratégicas. ¿Qué más ha hecho? La refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca. ¿Qué más? A ver, ¿quién oye aquí las mañaneras? ¿Qué más? El Tren Maya. Fíjense, fíjense la importancia del Tren Maya, del Tren Interoceánico. Un expresidente también, Zedillo, privatizó los ferrocarriles. Después de todo el periodo privatizador de Salinas, vino Zedillo a hacer el Fobapro y privatizó los ferrocarriles. Y nos dijeron que íbamos a tener los mejores ferrocarriles del mundo, que iba a renacer el ferrocarril en México. Y qué pasó, desapareció el ferrocarril, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y recuperó los trenes de pasajeros que habían estado abandonados. El Tren Maya, 1.500 kilómetros para el desarrollo del sureste. El Tren Transísmico, ahí donde está el Istmo de Tehuantepec. Se está haciendo el puerto de Salina Cruz, el puerto de Coatzacoalcos, se están mejorando, se están ampliando. Y ese tren de carga y de pasajeros va a pasar por el Istmo. Y ahí va a haber 10 parques industriales para el desarrollo del sureste del país. Y va a permitir algo similar a lo que es el Canal de Panamá, de manera nacional, un proyecto estratégico para el desarrollo del país. ¿Y qué más ha hecho? Obras públicas. Aquí en Sinaloa, la presa. Dos presas. ¿Qué más? Picacho y Santa María. ¿Qué más? Carreteras. Ayer estuve en Guaymas, en Sonora. Ahí se está ampliando el puerto, se está haciendo una carretera desde Guaymas hasta Chihuahua. El otro día pasé de Colima a Jalisco, de Jalisco a Colima. Y ahí se renovó la carretera. ¿La carretera va a Diraguato? Exactamente. ¿Qué más? Los bancos del bienestar. El IMSS-Bienestar, un nuevo sistema de salud pública. Bueno, ¿y cómo le hizo el presidente? ¿Hospitales? ¿Cómo le hizo el presidente? ¿A poco subió los impuestos? ¿A poco endeudó al país? Y entonces, cuando se acaba con la corrupción y los privilegios, alcanza los recursos públicos para destinárselos al pueblo de México. ¿Cambió México o no cambió? Pero me falta. Subió el salario mínimo. Acaba de anunciar, ahora que cumplió cinco años de gobierno, fíjense, fíjense, inauguró un nuevo aeropuerto, el aeropuerto de Tulum, y anunció que el salario mínimo el próximo año aumenta nuevamente al 20%, el doble de lo que era en 2018. Fíjense la diferencia. Durante todo el periodo neoliberal, 36 años, se dedicaron a deprimir el salario, cada vez alcanzaba menos. ¿Saben qué presumían de México al exterior? Presumían que México tenía mano de obra barata. ¿Pueden creer eso? Por eso el presidente le llama neoporfirismo. ¿Cómo es posible que los gobiernos anteriores presumieran que en México había salarios de hambre y que por eso había que invertir en México? No, nosotros presumimos nuestra cultura, nosotros presumimos la grandeza de México, nosotros presumimos a hombres y mujeres trabajadoras de Sinaloa, de todo el país, que no solamente levantan la economía nacional, sino incluso la economía de los Estados Unidos, de todos nuestros paisanos que están allá. Por eso, ¿cambió México o no cambió? Sí. Por eso la decisión fundamental es si continúa la transformación o regresamos al pasado. Y les voy a decir algo, estamos 25 puntos o 30 puntos arriba del segundo lugar y eso es porque el pueblo de México quiere la transformación, no quiere que cambie el rumbo. ¿Y qué vamos a hacer con el segundo piso de la transformación? Porque les voy a contar por qué le puse el segundo piso de la transformación. Cuando fui secretaria del medio ambiente, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, me nombró su secretaria de medio ambiente. Y ahí, no sé si han ido a la ciudad o lo han visto, el presidente entonces construyó un segundo piso por todo el periférico. Y entonces me llamó y me dijo, ayúdame a coordinar la construcción del segundo piso. Y ahí está el segundo piso funcionando, son más de 12 kilómetros de segundos pisos. Y ahora, cuando me entregó el bastón de mando en esa ceremonia que llevo en el corazón con toda emoción, recordé aquel momento y dije, ahora con responsabilidad nos está encargando el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Y qué significa el segundo piso? Primero, que vamos por más exactamente, pero primero, que nosotros gobernamos con principios, con causas, que no se trata de llegar a la presidencia del poder por el poder. Primero, nosotros somos humanistas, somos parte de lo que llamamos el humanismo mexicano. Y ustedes me van a ayudar a decir cuáles son los principios de ese humanismo. Por el bien de todos, eso no va a cambiar, eso va a seguir siendo la esencia de nuestro movimiento, la esencia de Morena, la esencia del próximo gobierno. Primero, porque es justo, porque es moral, porque es ético, pero segundo, porque ha funcionado, porque hoy la economía de México está mejor que antes, porque antes se apoyaba a los de arriba y nunca llegaba a los de abajo. En cambio ahora, es como un árbol, se riega la economía desde abajo para que frulezca el árbol. Miren cómo está el peso, somos la mejor moneda de todo el mundo, lo podemos presumir a gritos en todo el mundo, gracias al modelo económico del presidente. Y está llegando inversión extranjera al país como nunca antes había llegado. Hay estabilidad económica, estabilidad política, así que es por justicia y porque es un modelo que funciona para el desarrollo del país con bienestar. El segundo principio, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es decir, vamos a seguir combatiendo la corrupción, esté donde esté, por ética, por moral, pero además porque ayuda al desarrollo. Nosotros no queremos gobiernos de privilegios, queremos seguir un gobierno cercano al pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo... De eso se trata el próximo gobierno. Y la tercera, y de una vez también ahí para todos los que se apuntaron a las encuestas. El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Somos servidores públicos, que quiere decir que estamos al servicio del pueblo. En Morena y en los gobiernos de Morena, el pueblo manda, nadie más, manda el pueblo de México. ¡Aplausos! Esos son nuestros principios. Y otros que ustedes saben, los principios de Morena, de nuestro movimiento, que dice no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo, al pueblo de Sinaloa ni al pueblo de México. Así va a ser el próximo gobierno. Por eso vamos a seguir gobernando juntos y juntas. ¿Y qué más va a haber para el segundo piso de la transformación? Fíjense que cuando fui jefa de gobierno en la ciudad, hicimos una beca universal para todos los niños y niñas. Así como el presidente apoya a los adultos mayores, a los jóvenes, a personas con discapacidad, nosotros apoyamos entonces a los niños y niñas. Es una beca universal. No para unos, no para otros. Y ahora que lleguemos al gobierno, vamos a hacer la beca del bienestar para niños y niñas universal. Lo vamos a hacer paulatino. Pero que todos los niños y niñas que van a escuela pública tengan su apoyo. Porque es un apoyo también para las mujeres, para los uniformes escolares. la infancia no solo es el futuro de México, es el presente. Y si apoyamos a los niños y a las niñas, siempre vamos a garantizar que sean mejores ciudadanos. Por eso queremos apoyar a los niños, a las niñas y a la educación pública. también cuando fui jefa de gobierno hice dos universidades públicas, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. La Rosario Castellanos tiene 22 carreras, tiene maestrías, tiene doctorados. La de la salud forma médicos, forma enfermeros, enfermeras, médicas. y para mí uno de mis sueños es que todo joven que acaba la preparatoria y tiene deseos de estudiar la universidad, tiene derecho a estudiar la universidad. No es un privilegio, no es una mercancía, no es si tengo dinero puedo pagar una educación privada. Por eso vamos a construir más universidades en nuestro país, para que el hijo del campesino, el hijo del obrero, del indígena tenga acceso a la educación. Es mejor tener jóvenes universitarios que puedan desarrollar el país. ¿Y qué más vamos a hacer? Pues ya inició el tren de pasajeros. Ahora sí que como dicen para el tren maya nos vamos a subir al tren y vamos a seguir construyendo trenes de pasajeros. Aquí ya hay un proyecto para Sinaloa. Ya vamos a venir, los voy a dejar en suspenso, porque ya ven que el INE nos dice que no podemos dar propuestas concretas, que si no nos van a sancionar, porque estamos en pre-campaña todavía. Pero vamos a desarrollar siete proyectos que anunció el presidente ya de trenes de pasajeros, porque el tren de pasajeros ayuda al desarrollo con bienestar, pasa por los pueblos, genera turismo, genera economía, es distinto a lo que son las carreteras, aunque también vamos a seguir desarrollando carreteras. y vamos a seguir apoyando a Sinaloa como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que se oiga aquí, que se oiga en México, que se oiga en el mundo, Sinaloa es el granero de nuestro país, aquí sale el maíz que comemos en todo México. Y sin maíz no hay país, así que Sinaloa como el granero de México va a seguir recibiendo apoyos, porque aquí hay hombres y mujeres trabajadoras, que se oiga en todos lados. Vamos a seguir construyendo esperanza en nuestro país, esperanza que está en el corazón del pueblo de México. Y les voy a decir, no les voy a fallar, voy a regresar aquí a Navolato y vamos a regresar a Sinaloa ya como Presidenta de la República, porque vamos a llegar. ¡Vamos a llegar! ¡Presidencia, presidenta, 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 presidenta! Vamos a seguir construyendo un México para todos y para todas, pero por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a seguir construyendo el mejor México posible y eso solo se puede con la cuarta transformación de la vida pública. ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena.